Hola, ¿cómo estás? Te habla Cristian Vandervis. En Twitter me consigues como MediaGuerrillaV, con V de Venezuela, V de Victoria. Y hoy te quiero comentar un pequeño video que he hecho y he titulado España, del borde del abismo al paso al frente. Como el resto de Europa, España atraviesa una profunda crisis socioeconómica que la estremece a sus cimientos. Y como ya hay precedentes lamentables y graves en la historia europea, llena de sangre por todos lados, cuando estas crisis se presentan suelen conducir a los votantes hacia refugiarse en el nacionalismo en la extrema derecha. Y eso es lo que parece suceder ahora cuando este personajillo que vemos aquí, de nombre Mariano Rajoy, de esa caverna de partido que llaman allá el Partido Popular, el PP, parece se avecina en los comicios de este mes a ser el próximo presidente del gobierno español. En un evento que no parece presagiar nada bueno de esta nueva presidencia para España, ni para los medios, ni para nadie. Vemos hoy, yo estoy grabando esto el jueves 10 de noviembre de 2011, publicado en la versión en línea de esa maravilla también de diario El País, desde donde se sataniza todos los movimientos de izquierda de América Latina. Este artículo firmado por Victoria Torres Benayas, llamado Prohibido Parodiar, donde se dice que la red social, Twitter, retira una cuenta que se reía de Mariano Rajoy y los tuiteos reaccionan pidiendo su libertad. Es decir, hubo una burla, una cuenta satírica, donde se burlaban de Rajoy y la retiraron. Muy comedidamente, este artículo legitima, de alguna manera, justifica el hecho de que hayan retirado la cuenta, citando las normas de uso de Twitter, cuáles son bastante lógicas, que dice, el usuario no podrá suplantar la personalidad de otros a través de los servicios de Twitter de manera que realmente confunda o engañe a otros o intente hacerlo. Sin embargo, existen otras muchas cuentas parodias, como la de la duquesa de Alba, pero por supuesto que existen muchísimas otras. Entre ellas, decenas, quizás centenares, de cuentas falsas que usan la misma foto que la verdadera de Hugo Chávez Frías, donde se vierten todo tipo de insultos, calumnias, improperios, informaciones falsas, no solamente satíricas, ni insultantes, que tengo entendido que cuenta el mismo artículo sobre la cuenta parodia de Rajoy, no aparecían en esa cuenta de Rajoy tweets insultantes. En las de Chávez, todos lo son, casi todos. Esta es otra cuenta, parodia, ni siquiera parodia, una cuenta destinada a engañar a seguidores de Hugo Chávez. Y esta tiene nada más y nada menos que 30.000 seguidores. ¿Y saben por qué? Porque fue citada por AFP como fuente, escuchen esto, como fuente de que Chávez había hablado de la gravedad de su cáncer. AFP citó una cuenta falsa en Twitter. Y ni siquiera por eso esta cuenta ha desaparecido, ahí la puedes buscar. Y por supuesto desde Venezuela, donde estoy yo, por supuesto que la consigue. A este respecto, puedes encontrar un muy buen artículo, publicado en Miradas al Sur, en internet, titulado AFP intoxica sobre la salud de Chávez. Publicado el 23 de junio de 2011, por Marco Salgado, del portal, que a su vez lo cita del portal Rebelión. En este artículo se nos recuerda lo que hizo esa serísima agencia, la agencia francesa AFP, cuando decía con cable que le puso además la etiqueta de urgente, que rezaba. Chávez admite que su enfermedad es más complicada de lo pensado. El cable lleva la firma de tres periodistas de esa casa, identificados como se estila en las agencias por sus iniciales NL, BL y RPL. Continúa el artículo. Cualquier periodista profesional sabe que su deber es incorporar toda la información confirmada en el momento que se dispone de ella, así sea para lanzar un presuroso urgente. En estos casos, se mete la primera información y luego, lo más rápido posible, esta se amplía con más datos. Continúa Marco Salgado en su artículo. Ahora, ¿una agencia que asegura ser seria en el tratamiento de la información puede emitir un cable como el que anoche envió AFP? Claro que no. No debe emitir ese cable porque falta información básica. Se pone en boca del presidente una revelación clave, pero no se indica a través de qué vía lo manifestó. Es decir, ¿de dónde sacó AFP la información? Un dato clave que debería haber estado disponible desde el primer urgente. Continúa Salgado. Es decir, que la periodista de AFP que vio este tweet, o alguien se lo reenvió, no se tomó el trabajo de entrar a www.twitter.com.chavescandanga para verificar el trino, chequear la información con otras fuentes, consultar con la redacción central la pertinencia de emitir una información tan sensible, telefonear a funcionarios del gobierno, entre otras muchas medidas de comprobación doblemente necesarias en este caso. Les repito, tomaron de una falsa cuenta de Twitter atribuyéndole al presidente venezolano Hugo Chávez declaraciones acerca de su propia salud y ni siquiera se molestaron en verificarla. Ahora bien, esa cuenta sigue vigente en Twitter. Nadie la censuró, nadie se molestó en pedir o solicitar su eliminación, ni siquiera Twitter tampoco consideró necesario hacerlo. El artículo de Salgado termina con lo siguiente. AFP se prestó a una operación de prensa destinada a atrapar a medios electrónicos y periodistas en las redes sociales, de un lado y del otro, incautos sino que amplificaran el tweet apócrifo para generar su sobreinstalar la idea que en torno a la recuperación del presidente las cosas no son como la información oficial nos refiere. Y así termina el artículo de Salgado. Ahora bien, hay algo muy importante, muy importante, son las diferencias básicas entre los dos episodios. La primera es que en el episodio Rajoy, esa cuenta no pretendía engañar a nadie, era una cuenta evidentemente satírica, evidentemente de humor y evidentemente falsa, evidentemente falsa y sin embargo fue censurada. En el caso de Chávez, fue una cuenta hecha para engañar, para difamar, para mentir y se sigue usando y sigue estando en la red. Ahora, ¿quién es el dictador? ¿Quién es el que limita la libertad de expresión? Por supuesto que el asunto de Rajoy no ha pasado desapercibido en España, aunque casi les diré. Si hubiera sido, como les digo, si hubiera sido Hugo Chávez o el gobierno de Chávez o de Nicaragua o de Bolivia o de algún país socialista de América Latina que hubiera solicitado a Twitter cerrar una cuenta, se imaginan los titulares en el país, sobre todo y en todos los demás medios de ultraderecha de Europa. Pero como fue en España, apenas unos articulitos medianamente inteligentes y de gente afectada de Clara al respecto, como se dice que este nuevo encontronazo del líder del PP con el humor internauta. Es con el humor, ni siquiera con el engaño malsano como en el caso de Chávez. Y en este blog de Fernando Escudero, se alerta sobre si este señor Rajoy hace esto y todavía ni siquiera es presidente te podrás imaginar la censura que se avecina si este partido, o sea, si no, es evidente que va a ganar el PP las elecciones el 20 de noviembre. Bueno, creo que cambiará un poco la forma, pero en el fondo eso que tienen ustedes en España, evidentemente que no tiene nada que ver con la democracia en mi punto de vista. Pero en este mundo al revés que nos pintan los medios de comunicación, como ha dicho Eduardo Galeano, resulta que es este censurador, este defensor de las corporaciones, este anulador de lo social, que se llama Mariano Rajoy, se da el tupé de decir o de haber declarado que Chávez no es demócrata. Es decir, el que censura le dice a Chávez donde hay absoluta libertad y donde no le caen a la gente a piñas, patadas y golpes en la calle y la meten presa como han hecho en España, donde los indignados son arrastrados a prisión sin consideración. Sin embargo, este señor Rajoy se atrevió a decir, como dice en esta nota del 19 de marzo de 2010, que Chávez no es un demócrata. Bueno, viniendo de semejante pichón de dictador y energúmeno, no deja de ser un elogio. Porque el día que la democracia de Chávez se parece a lo que este señor tenga en la cabeza que es democracia, tendremos que salir a la calle y derribar a Chávez también. Y así reseña el portal 20 minutos este lamentable episodio. Polémica en Twitter por el cierre de una cuenta que parodiaba al líder de Mariano Rajoy. Pero quiero llamar la atención sobre algo que dice en este artículo. Evidentemente Twitter, motu propio, no va a cerrar una cuenta, ¿verdad? Tiene que ser que alguien accione, alguien desencadena esa solicitud. En efecto, más adelante el artículo dice, la declaración de culpabilidad del Partido Popular, dice claro que hay reclamación, pero después en Twitter quien investigue decide vamos a cerrar una cuenta. Es decir, admiten que hicieron una solicitud de censura y no pasa nada. No hay grandes titulares en los diarios diciendo, oh, en España peligra la libertad de expresión, amenaza la libertad de expresión, que es evidentemente lo que está sucediendo, más aún cuando en la calle le caen a porrazos a quien se atreve a pedir democracia real ya, ¿verdad? Y los meten en prisión. Sin embargo, los diarios españoles se dedican a decir que es en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, etc. donde se amenaza a la libertad de expresión. Pobres borregos europeos los están esquilando y creen que ellos tejen suéteres. No sé qué les pasa realmente. Pero bueno, mira las cosas que te acabo de mostrar, están ahí en la red, igual que las encontré yo. Y saca tú tus propias conclusiones y explícame entonces, dime qué concepto tienes tú de democracia y de libertad. Porque según lo que dicen estos medios, francamente cada vez entiendo menos. Bueno, lo entiendo clarito. La libertad es la que tienen los medios de hacer lo que les dé la gana y de calumniar y de hacer lo que les dé la gana. Pero saca tú tus propias conclusiones. Hasta luego.